Este video demuestra que las exploraciones urbanas y los retos para entrar a casas abandonadas son peligrosas, donde la curiosidad puede ser mortal. Jisatsu cuenta la historia de Daichi, un joven que trabajaba en una pequeña compañía de filmación, quien tenía la presión de su jefe por traer nuevas ideas o contenido popular para la empresa. Debido a eso, a su jefe se le ocurrió enviar a Daichi a una casa abandonada, o como su jefe la llamaría bizarra para probar su coraje, ya que había escuchado que las exploraciones urbanas a casas embrujadas estaban de moda y así pudiera grabar unas buenas imágenes para la empresa. A pesar de no estar muy de acuerdo, Daichi no tuvo más opción que ir, de lo contrario lo despedirían. Esa noche, el protagonista partió a la casa y desde que llegó, las cosas pintaban mal. No parecía estar abandonada del todo, pues juraría que vio a una persona correr en el pasillo. Además, el agua del grifo estaba abierta. En el comedor se podría encontrar el recorte de un periódico y una cinta que contenía las imágenes que podría explicar la tragedia que le ocurrió a la familia de ese hogar. Al reproducirla, se podían ver a dos personas rezando por una recién pareja de fallecidos. Desde aquí, todo lo que se observa es desde la perspectiva de quien grabó la cinta. Esta persona se dirigió a un armario de la casa y se encontró un pájaro muerto dentro. Luego intentó enterrarlo en el patio, pero algo le llamó la atención y se dirigió a una letrina. Ahí, una voz le habló como si le estuviera dando instrucciones, lo que significaba que posiblemente la persona que intentó enterrar al pájaro puso al animal dentro de la casa para traer un tipo de maldición a la familia. Ahora, la voz le pedía que le llevara algo de comer, así que le llevó al pájaro muerto para alimentarlo. Daichi de inmediato pensó que en ese mismo lugar donde enterrarían al pájaro podía encontrar una pista y al salir al patio claramente observó como una mujer lo miraba desde la ventana. Así que Daichi se apresuró para hablarle a la señora, pero no había nadie en el lugar. Regresó donde estaba el agujero y encontró otra cinta. Parecía que algo o alguien lo estaba guiando a observar lo que había ocurrido en ese lugar. La verdad era algo muy extraño, pero el simple hecho de entregar una historia fascinante podría ayudarle a su carrera. Pero la intriga de saber qué fue lo que ocurrió era lo que lo mantenía investigando. Reprodujo la cinta y la voz dentro del agujero de la letrina le pidió a quien grababa que le llevara la cabeza de la carpa del estanque. Le exigió que cortara la cabeza al pez y que, si no podía hacerlo por sí mismo, que se lo pidiera a otra persona. La persona de la cinta llevó al pez, curiosamente a la mujer que Daichi vio antes dentro de la casa y un viejo. Tanto la mujer como el hombre sentían repulsión por el pez, en lugar de sentirse ofendidos de que el tipo de la cinta lo haya pescado del estanque. Así que él mismo cortó la cabeza y en un alejamiento de la cámara se podía ver que no fue la primera vez que lo había hecho. Era como si el tipo de la cámara estuviera mal de la cabeza y una vez cortada la cabeza del pez, la arrojó dentro del agujero de la letrina. De pronto la imagen se detuvo y le mostró una nueva ubicación a Daichi donde se encontraba un maniquí. Ahí encontró otra cinta y dentro de ese armario claramente se podía observar el pie de una persona. De inmediato la luz de la cámara se apagó sin explicación y se comenzó a escuchar el perturbador sonido de una grabación seguido de alguien corriendo en el lugar. Daichi fue a investigar y observó que la luz de una lámpara iluminaba desde afuera de la casa. Daichi no sabía si se trataba de una broma pero tenía curiosidad de lo que podría encontrar con las cintas. Reprodujo de nuevo la cinta y se podía ver a la mujer que se negó a cortar la cabeza del pez muerta mientras un cuervo le comía el rostro. Pero a la persona que grababa no parecía importarle lo más mínimo. Fue entonces que llegó el viejo para ahuyentar al cuervo mientras miraba decepcionado a quien grababa. Más adelante se verían las imágenes de como el ser dentro de la letrina le pedía a quien grababa el video que adornara una pequeña muñeca con el mechón de la abuela y se lo llevara de nuevo como una ofrenda. Lo que me hace sospechar que aquel chico estaba de alguna manera embrujando a su familia. Primero con la muerte de sus padres y después a sus abuelos quienes eran los que rezaban. Por lo tanto la siguiente víctima sería el abuelo y mientras el abuelo lloraba la muerte de su esposa el tipo de la cámara aprovechó para tomar un mechón del cabello de la abuela y llevárselo a la criatura de la letrina. Curiosamente la misma muñeca apareció a las espaldas de Daichi y la misma aparecería en varios lugares incrementando la actividad paranormal. Sin embargo se escuchaban las pisadas de alguien más adentro. Daichi siguió las pistas hasta conseguir una llave. Ahí llegó a una habitación infestado de muñecas en el segundo piso donde también se encontraba otra cinta. Todo lo que estaba grabando era un buen material para la empresa pero algo más lo tenía hipnotizado para conocer el secreto de aquella perturbadora casa o quizá alguien le jugaba una broma. Ya que cuando quiso regresar algo o alguien había bloqueado la puerta y se volvieron a escuchar los pasos. Al salir de la habitación Daichi se topó con dos muñecas y una de ellas tenía la cabeza cubierta ensangrentada. Daichi reprodujo la otra cinta y se podía ver que el tipo que grababa las cintas ascendía de un agujero dentro de su habitación y se dirigió a la letrina. Ahí la voz le dijo que el abuelo había perdido la vida mientras se bañaba. Justo a tiempo y como era de sospechar ahora la voz le pedía al tipo de las grabaciones que consiguiera las uñas del abuelo y se las arrojara. Todo parecía ser el ritual de una maldición. Efectivamente el abuelo se encontraba en la bañera sin vida y el tipo de la grabación le quitó las uñas una por una y mientras lo hacía se asustó al ver el rostro de la abuela. Cuando arrojó las uñas ahora la cinta mostraba la imagen de la tina donde Daichi debía buscar. No tenía sentido, la sangre parecía fresca cuando el lugar estaba abandonado desde hace tiempo. En el baño Daichi se miró en el espejo y claramente se podía ver a una persona detrás de él en el reflejo pero al voltear no había nadie. Extrañamente la televisión ya no se encontraba en el lugar de siempre. Era como si alguien quisiera que Daichi supiera lo ocurrido y alguien más intentara evitarlo. Daichi buscó por todos lados el televisor junto con el reproductor de cintas y en su lugar encontró el túnel en el cual había bajado el tipo de los videos. Daichi estaba consiguiendo un excelente material para su nota y no dudó en bajar. Era un enorme túnel y en el lugar parecía que habían muerto varias personas. Como si el lugar estuviera congelado en el tiempo donde la gente japonesa que trataba de adoptar la religión católica o cristiana se escondía de las persecuciones y de algún modo murieron en ese lugar. Ahí se encontraba el reproductor de cintas y el televisor. Al reproducir la cinta la voz indicaba que el tipo que vivía con sus padres y sus abuelos debía invertir las cruces de la casa. Parecía la culminación del ritual ya que mientras el tipo de las grabaciones invertía las cruces iban apareciendo o incrementaba mucho la actividad paranormal. Con las apariciones de figuras católicas y muñecas con las cabezas ensangrentadas. Pero parecía que nada de eso lo asustaba para detenerlo. Lo más curioso es que dentro del túnel había dos ataúdes que eran posiblemente de los abuelos o los padres. Pero dentro de la casa había tres cuerpos más con unas sábanas. En teoría había una persona de más si contamos a los abuelos y a los padres. Al terminar de reproducirse la cinta el lugar particularmente se veía más viejo que cuando llegó. Con la televisión empolvada y para su sorpresa la figura de un monje y una virgen lo estaban observando a sus espaldas. Las cosas habían sobrepasado sus expectativas y era la hora de salir de aquel espantoso lugar. A fin de cuentas tenía las imágenes suficientes para mostrarle a su jefe. Desafortunadamente cuando intentó salir del túnel alguien lo había bloqueado con una trampilla. Así que Daichi se tuvo que arrastrar por un hueco hasta el jardín y buscar la manera de salir de la casa porque alguien lo estaba acechando. Cuando pudo conseguir su auto condujo rápidamente en un abandonado camino en medio de la noche aún grabando los hechos. Hasta que tuvo que frenar de golpe ya que un enorme tronco obstruía el camino. Daichi salió del auto para escapar rápidamente del lugar o intentar remover el tronco pero una persona lo siguió atrás de él. Pasó un rato y el tipo que lo perseguía regresó con Daichi sujetado de la pierna. Curiosamente al extraño no le costaba arrastrarlo. Más tarde en una perturbadora escena se mostraría que Daichi desgraciadamente terminó en pedazos. Y más tarde el extraño soltaría una bolsa con la cabeza de Daichi dentro del agujero de la letrina. Todo para demostrar al final que el video era visto por el jefe de la empresa de filmación y un empleado quienes vieron todo lo que ocurrió a Daichi y las imágenes de la tragedia de la familia. Les pareció algo de lo más perturbador y el jefe pudo reconocer que se trataba del chico que envió a esa casa para conseguir nuevo contenido que fuera popular. Pero el desgraciado jefe en lugar de alarmarse y tratar de llamar a las autoridades por lo que le ocurrió a Daichi ya que claramente no se había presentado a trabajar solo se molestó diciendo que probablemente el video era falso y estaba editado. Así que no le dieron importancia y se pusieron a trabajar en el siguiente proyecto y el empleado solo deseaba que Daichi se presentara a trabajar pronto. Luego el empleado fue al baño y después el jefe salió de la oficina para observar que el empleado estaba en el suelo totalmente inconsciente. El jefe al tratar de averiguar qué sucedió sería sorprendido por el extraño de los videos revelando por última vez su rostro. Ya que es muy posible que el empleado y el jefe sufran del mismo destino que Daichi. Ahora creo que la letrina estaba conectada con el túnel donde posiblemente vivía un demonio que le pedía ofrendas al hombre que filmaba los videos. Es posible que ahí ocurrieron muchas muertes en la época de la persecución de aquellos japoneses que adoptaban la religión católica o el cristianismo allá por el año 1500. Tal vez ese demonio era el alma de quien los ejecutaba y exigió la cabeza de los familiares del tipo de los videos. Porque si se fijan eran religiosos en la casa y había varias imágenes santificadas. Por otro lado podría tratarse de una persona que sufría esquizofrenia y escuchaba voces que le dieron las instrucciones para matar a su familia. Y no solo a su familia, además gente que estuviera a los alrededores, ya que en la casa se podían ver cuerpos de más, aparte de los abuelos. Y eso sin contar que Daichi, el jefe y el empleado terminaron igual. Así que ya lo saben, las exploraciones urbanas como en varias historias son peligrosas. Y si quieres conocer a otro asesino que sufría esquizofrenia, te dejo este video y la lista de todos los juegos explicados de Chilas Art. Deja tu like y nos vemos en el siguiente video de tu canal Creepy Squad.